RISPIR 30 de septiembre del 98 Nunca lo olvidaré El policía que era murió aquel día Y aquella noche Raccoon City fue destruida Gracias a las bioarmas creadas por Umbrella Yo logré escapar Pero muchos otros no pudieron Me ofrecieron unirme a un programa ultra secreto del gobierno No es que tuviera elección Las pruebas, las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar mi mente Si tan solo olvidara por un momento Aquella noche, aquel sufrimiento Esta vez, podría ser diferente Tiene que serlo Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Quiero creer que no vinieron hasta aquí solo a asar malvaviscos O tal vez Que extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Entonces, es un día más en la oficina, ¿verdad? Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Se nota lo mucho que van a ayudarme Pues creo que es aquí La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Sí, qué gran ayuda Discúlpeme por entrar así Busco a un policía ¿Vino hacia aquí? Y viviremos contigo Por siempre Porque en los tracos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contesta, necesito apoyo! Te copio. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué demonios sucede? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? Puede que esté allá. Copiado. Veré qué puedo encontrar. No tardes. Algo le pasó a la gente de aquí. Mis escoltas. Debo irme. Te hablo luego. Con permiso. Con permiso. ¿Dónde estás? ¡Mierda! 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 Tiene que ser una broma. ¡Mierda! 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 La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. ¡Mierda! Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. La campana. ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Nido a Condor 1 He identificado la ruta hacia el lago Busca un gran molino Hay un sendero del otro lado Un molino Recibido Y ten cuidado Nido fuera Fue un poco brusco Parecía que en verdad querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes cigarrillo? ¿Sabías que esas cosas matan? Bueno, ¿puedes desatarme al menos? ¡Joder! ¡Ese tipo no! ¿Quién eres? ¡Detente ahí! Cordero de Sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Este es el comienzo Este es el comienzo ¿Qué carajos? ¡Ey! Para ya Oye, ¿tienes nombre? Leon Con que eres de los tímidos Soy Luis Serra Y por lo que veo No serán unas buenas vacaciones ¡Eh! Para ya Te mueves Me muevo Y ya me han golpeado bastante ¡Esa es tu idea! Ya veo Apuesto a que ya has estado en lugares como estos, ¿eh? Adivino ¿Has venido a buscar a alguien? Veamos ¿Tal vez a cierta señorita? Una joven Habla Ya Vale Verás He oído que trasladaban a una señorita Trasladaban ¿A dónde? Quién sabe Pero luego Vi a unos tipos arrastrando a alguien A la iglesia ¡Mierda! Contigo de juerga Ni de broma ¡Ah! Oye Aún no terminamos Adiós, amigo Mierda Me quitaron mis cosas Aquí Condor 1 Localicé a Águila Menor Parece ser que están reteniéndola en una iglesia Bien Son buenas noticias Lo oí de un tipo que como si Dejo llamarse Luis Serra Parecía bastante sospechoso ¿Podéis verificar sus antecedentes? Perfecto, Condor 1 Veré que puedo hallar Mientras tanto Dirígete a esa iglesia Bien Ya me hacía falta confesarme Condor 1, fuera Ven por aquí Extraño Ya sé quién es Tu sangre ha aceptado No necesitan No necesitan No necesito No necesito ен No necesito No necesito No necesito No necesito No necesito Una Libida No necesito No necesito Obsequio. En mi sangre. Nido a Cóndor 1, tengo la información que pediste sobre Luis Serra. Parece que solías ser un investigador de Ombrella. ¿Ombrella? Debí dejar que se pudriera en ese saco. Te enviaré los detalles. Revísalos, pero Águila Menor es tu prioridad. Recibido. No, voy de camino a la iglesia. Cóndor 1, fuera. Tú también, ¿eh? Ten cuidado, amiguito. Maldición. Condor 1, Anido. La iglesia está cerrada. ¿Y Águila Menor? Negativo. Aún nada. Pero se aseguraron de cerrar muy bien el lugar. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón por la que querrían hacerlo. Oh, ella está aquí. No hay duda. Veré cómo entrar. Condor 1, fuera. Mierda. ¿Qué carajos fue eso? No hay duda. No hay duda. ¡Gracias! 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 SeguIR que estés bien. Nido fuera. Condor 1 a nido. Hallé la llave de la iglesia. Recibido. Ahora ve por Águila menor. Sí, no hay tiempo para hablar. Iré hacia allá, Condor 1 fuera. Mierda. Gloria a las plagas Gloria a las plagas Dios santo Dios ¿Qué le dieron de comer a este? ¡Es el perro! Estuvo cerca Un poco y soy su bocadillo Muy bien Debo ir a la iglesia Ashley Ashley Graham, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Déjame ir Escucha ¡Suelta eso! Me llamo Leon El presidente me envió Y... ¡Qué gran comienzo! Es peligroso allá afuera Tienes que escucharme ¿Qué es eso? ¿Por allá? Perseguibles Los corderitos se escapan Perseguibles Otorgarles un... ...salvación ¿Qué hacemos? Perseguibles 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 ¿Qué hacemos? Tu padre confía en mí Necesito que confíes también Y hagas lo que te diga Te llevaré a casa a salvo Bien Lo haré, Leon Ni lo pienses Tranquila, te tengo Hey, confía en mí Nido, encontré a Águila Menor Recibido ¿Se encuentra bien? Afirmativo Bien hecho, Condor 1 Enviaré un helicóptero de inmediato Te envío las coordenadas del punto de extracción Ve hacia allá y cuida muy bien de Águila Menor Copiado Deprisa El clima está empeorando Nido, fuera Hey, por aquí Entra Tú Oye, sobre lo de hace un rato Sí, sobre eso Hey, veo que hallaste a tu señorita perdida La señorita se llama Ashley Y tú eres Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Ahora ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero por desgracia Escóndete, ya En ese caso Ven Dame una mano Ashley, ven Por aquí Muy bien Que empiece el juego ¡Lio! Por aquí Ten prisa ¡Ah! 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 ¿Quieres explicar? La tos, la sangre, son causadas por algo llamado plaga. Bien, ya has visto a esa gente, ¿verdad? Pues tienes dentro lo mismo que ellos Lo que los convirtió en eso Estos síntomas que experimentas Son solo el comienzo No quiero ser como ellos Digamos que estás de suerte En esta etapa el parásito, la plaga Aún se puede exterminar Con un proceso quirúrgico Solo necesitas saber cómo Y claro, tener el equipo necesario Espera, ¿tú también? Tranquilos, yo tengo un plan Pero tendréis que confiar en mí Bien, somos un equipo Espera, ¿por qué? Nada de preguntas El tiempo corre ¿Por qué nos ayudas? Me hace sentir mejor Dejémoslo ahí Te llamaré luego ¿Tienes cigarrillos? Sí tengo De tus favoritos ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no está en mis manos Y deberías agradecerme Por el trabajo que he hecho Me atraparon, pero pude esconderlo Justo antes de eso Por eso Es que aún sigo con vida El trato era El trato era Que te sacaríamos de aquí Cuando me entregaras el ámbar Sin ámbar No hay protección Luis Qué precisa con los detalles Seida Muy bien Te lo traeré ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí, Nido Tengo malas noticias Condor 1 Con este clima El helicóptero no puede llegar ¿Podrías aguantar Hasta que se despeje? Negativo Es muy peligroso Saldremos de aquí Y buscaremos un lugar seguro Lo lamento Me gustaría poder ayudar más No te preocupes Nadaremos a casa Si hace falta Condor 1 Fuera Vamos Genial Perdón No tenía escrito tu nombre Me siento halagado Pero soy caballero De una sola dama Bien Vamos Bien ¡Fuzzly! ¡Lion! Debemos purificar tu alma Ven, niña ¡Huzzly! ¡Corre! ¡No! ¡Deprisa! ¡Vuelve! ¡Por mí ya está! ¡Seguidnos! ¡No! ¡Leon! ¡Leon! ¡Esquívalos! Uno menos Uno menos ¡El puente! ¡El puente! Por aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Me adoré! ¡Hay que irnos! ¡Tiene que ser una! ¡Ya pude! ¡Entonces corre! ¡Estuvo cerca! ¡Sí! ¡Leon! 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 Resistirse es un acto en vano Abandonad vuestro cuerpo a la voluntad de nuestro Dios Como misionero das asco ¿Lo sabías? ¡Oh, Todopoderoso! Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos ¡Hijo de perra! ¡Ashley! ¡Corre! De acuerdo Hasta luego Dios Gracias por tu obsequio ¿Quieres ponerte feo? Pongámonos feos ¡Leon! 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 ¡Esto se vendrá abajo Rápido ¡Leon! 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 ¿De nada? ¿Verdad? Gracias. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos ya no podrán perseguirnos. Vamos. Hola, aquí Luis. ¿Seguís aquí? Mi idea era irme a casa, pero Ashley quería visitar el castillo primero. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que os ayudará con su problema. ¿Y ahora dónde? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos ahí. Chao. Una cálida bienvenida a mi castillo. Qué placer me da poder conocerle por fin. Señor Kennedy. ¿Quién carajos eres tú? ¿Yo? Por favor, llámeme Ramón. Y permítame ir directo al grano. Me gustaría que me entregara a la chica. Tráigala aquí. Ahora. Sí. Buen intento, Ramón. La chica está bien conmigo. Señor Kennedy. Señor Kennedy. Tan noble. Sin embargo, ya sabrá que la chica nos pertenece. Con ella, como la fuente misma, los Estados Unidos y el mundo entero remosarán con su gracia. Pues esa es la férrea voluntad de mi amo, el Santísimo Lord Shadler. Entonces lo complacerá. ¿Verdad? Jamás. ¿Oíste a la dama? ¡Qué desgracia! Haced que nuestro huésped se sienta en casa. Ahora que eligió morir. Leon. No te alejes. No te alejes. No me ve. Saludos, señor Kennedy. ¿Está listo para entregarnos a la chica? Otra vez ese tipo. Me he tomado la libertad de dejarle un poco de diversión. Sin más preámbulos, el galán de caballero protege a la princesa. Parece que es aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, ¡preocúpate por ti! ¡Corderito estúpido! Tranquilízate, niño. ¿Así? ¡Espera! ¡Mierda! Nido, responde. Hay inconvenientes. Nos refugiamos en un castillo. Pero perdí a Águila Menor. Nido. Vivo. Nido. Te pierdo. ¿Me copias? Con... ¿Dónde? Pero... ¡Mierda! Hasta ahí llegó. Pon las manos donde pueda verlas. Leon. No querrás que use esto. ¿O sí? Después de seis años, me esperaba un saludo mejor. Ada. No parece sorprendido. Interesante. Usa un cuchillo la próxima vez. Es mejor a distancias cortas. No está mal. Muy suave. Dime para quién trabajas esta vez. Oh, Leon. Sabes que no hablo de eso. No. No. Deja a la chica. No va a sobrevivir. Si te vas ahora, ¿quién sabe? Puede que vivas para volver a verme. Y quizá te dé ese saludo que esperabas. ¿Crees que me rendiré así de fácil? Bien. ¿Y si continuamos esta charla en otra ocasión? ¿Otro más? Esto se está convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza. ¿Otro más? ¿Otro más? Aléjate. Aléjate. Podría herirte otra vez. Tengo mucho miedo. Cuando eso pasó, te juro que esa no era yo. Era algo más. Ashley debe haber sido horrible. Él lo sé. ¿Tú también? Es normal tener miedo. ¿Tú también? Pero no puedes huir. Tienes que ser fuerte. Saldremos de esta. Juntos. No sé si podré. ¿Podrás? Pero avísame si vas a apuñalarme otra vez. Leon. Gracias. Luis, ¿en dónde estás? Lo siento. Lo siento. Metí la pata. Ven a rescatarme, dulce príncipe. Ya verás si soy dulce, imbécil. Venga. Estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde. ¡Ahí! ¡Leon! ¡Las escaleras! Retrocede. ¡Fuerte! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Córra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No voy a huir! Espérame, Leon. ¡Leon! ¡Azlut! ¿Estás bien? ¡Resiste! ¡Saldré de alguna manera! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Te sacaré! ¡Mira! ¡Prueba esto! ¿Puedes saltar? Yo te atrapo. ¡Sí! Está bien. ¡Ashley! ¡Mierda! ¿Qué me dices de Lámbar? Lo siento. ¡Aún nada! Pero mi ayudante ha estado alborotando las cosas. Todo saldrá según el plan. Siempre y cuando mantengas a ese perro faldero bajo control. Es un buen chico. Predecible. Bien. Conserva al perro. Pero no me llores si luego te muerde. ¿Qué? Leon, ¿cambiaste de opinión? ¿Ada? Asumo que no. Así que te daré una pista. Parece que celebrarán algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera no es fácil, ¿eh? Oye, ¡Ada! ¡Ada! Perfecto. ¡Ashley! ¡Leon, detente! ¡No, no te acerques! ¿Te lastimaron? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continuemos. ¡No! No te resistas. Querida, solo harás que tu sufrimiento empeore. ¡Por favor! ¡Feliz! ¡Aquí nos despedimos, señor Gennedy! 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 Resiste, Usli. Iré a salvarte. Miserable corcelito, tu sufrimiento acabará, tal y como lo hizo con nuestra nueva hija, quien acaba de unírselos en comunión. Y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre. Mi fiel discípulo le mostrará el camino. Bella, entrégale a este niño perdido la salvación. Como desee. A ti te hago un descuento. ¿Te sientes mejor? Sí, creo que funcionó. Lo malo, tan solo estamos consiguiéndote más tiempo. Los efectos del supresor desaparecerán muy pronto. ¿Puedes continuar? No te preocupes, Usli es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡En marcha, Sancho Panza! ¡Salvemos a la princesa Dulcinea! Te vas a sacar un ojo. Oye, mi lanza. Vale, no hay tiempo, lo pillo. Después de ti, insisto. Qué caballeroso. Me debes una. ¡Luis, cuidado! Estamos a mano. ¿Qué haces para liarla tanto? ¿Qué haces para liarla tanto? ¡Lion! ¡Por aquí! ¡Supedito! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y asesinar a unas ratas en el proceso? Tarea fácil. Ashley, fue usted lo que perspicaz. ¿Qué no te enseñé? ¡Que los cuchillos son más rápidos! ¡Nada mal! ¡Apenas estamos calentando, novato! ¡No más juegos, novato! ¡No has cambiado un carajo! ¡Qué decepcionante! ¡No pinta bien, eh, amigo! ¡Vaya pérdida para las damas del mundo! No hables. Ten esto. La llave de mi laboratorio. Ve hacia allá y elimina a esos malditos parásitos. ¡Ayuda a Ashley! ¿Sabes? He llevado una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿verdad? Fuiste un gran caballero, Don Quijote Leon, solo diré esto una vez, así que presta atención Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj Quizás llegues antes de que se convierta en uno de ellos Ah, así que sí tienes corazón después de todo Debería dártelas, gracias Sí, debería Debo admitir que me ha impresionado, señor Kennedy Aunque me temo que se termina aquí ¡Expulsad al intruso! Ashley Ese hijo de perra Y así, he entregado a la chica tal como prometí Dile a nuestro señor que no olvide La lealtad de su siervo, Ramón ¡Ostley! ¡León! ¡Qué estúpido! Señor Kennedy Habiendo sido bendecido por la gracia del hombre No hablas demasiado Sí, gracias Cerdo vulgar ¡Incivilizado! ¡Animal! Permítame enseñarme El poder que mi amo me ha otorgado ¡El poder de Dios! El escenario está listo para el acto final ¡Ay, demonios! ¿Buscabas algo? ¿Buscabas algo? Parece que quieres decir algo Tengo una pregunta Tengo una pregunta Pero dudo que respondas con honestidad Raccoon City Luego del incidente El mundo cambió Tratas de salvar a uno y mueren cientos También cambié, supongo ¿Tú? ¿León S. Kennedy? ¿Tú? No cambiaste Solo lo crees Mi pregunta es ¿Tú cambiaste, Aidan? ¿O tratas de usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Llegamos No pienses tanto, guapo Nos vemos La historia de mi vida ¡Azli! ¡Azli! ¡Vamos, Azli! ¡Despierta! ¡Mierda! ¡Azli! ¡Mierda! Vas a estar bien ¡Mierda! Leon Siento la tardanza No Gracias Trajiste la medicina justo a tiempo ¿Puedes seguir? ¿Y Luis? Se preocupó por ti Hasta el final Vamos No hay mucho tiempo Hay que matar a estas cosas Por Luis Ada, responde Hay un laboratorio en el que podemos remover los parásitos Y algo me dice que sabes dónde está Las instalaciones más importantes están en su santuario en lo alto de la montaña Busca ahí Eres toda una enciclopeida No hay de qué Me debes una Leon Mira Un ascensor Si pudiéramos derribar esta pared Tal vez con esto Yo me encargo ¡Ey! ¿Bromeas? ¿Esto aprenden en la escuela hoy en día? Claro, es una asignatura obligatoria Atrás Yo jugaré con ellos Postraos ante él Ese es nuestro cuerpo sagrado Nuestra divina providencia y pronto Una bendición para todas Las plagas Bienvenidos Hijos míos Me llamo Osmond Sadler La voz de nuestro señor ¿Qué carajos me importa? Corderos necios ¿Por qué negáis la gracia? Ahora Abandonad Vuestros cuerpos Obedeced La voz De nuestro señor No 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 está No Dulce niña No te resistas Perdona a los pecadores Mi fiel discípulo Mi fiel discípulo Se encargará de tu Penitencia Hija mía Deja de temer Somete tu cuerpo Y desarte de tus miedos S Hani No No Niña 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 Te estaba esperando Novato Ah, te preocupa la chica, ¿verdad? Típico de ti Siempre se te ha nublado el juicio Pero si crees que te dejaré escapar con vida Entonces eres más tonto de lo que creía ¡No puedes salvarla! ¡No puedes salvar a nadie! Ríndete, Krauser Ser un peón de estos lunáticos no revivirá a tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que ellos querrían esto? Venganza ¿Piensas que hago todo esto por venganza? Si no es por eso, entonces ¿por qué es? Verás, en esa selva tuve una revelación Lo más importante de este mundo es el puro e inalterado poder Y los iluminados me lo dieron Siempre fuiste un imbécil Pero al menos tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepárate para abrir fuego, soldado Ya terminamos, Krauser Te lo dije Una Y otra vez Eres muy débil Para hacer lo que es necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo Y yo Nuwato Hora de acabar Tu entrenamiento Mierda Aún no se ha terminado Todavía falta la última lección No Hora de enseñarle al maestro Oh, qué confianza Hazlo, novato Haz Lo que tengas que hacer No 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 Eso es Te entrené bien Leon Ah 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 Así fue Mayor Así fue Así fue Así fue Lo siento, había tráfico Helicóptero de combate cortesía de Hannigan Me llamo Mike Mostremosles a esos imbéciles lo que estamos hechos Hannigan Te debo una Ay, mierda, antiaéreas Eso será un problema Oye, fortachón, encárgate de esa torreta Igual necesitaba orinar Sube Gracias Cuando salgamos te invito a un trago Conozco un buen bar Sí, agacha la cabeza Suave y lento ¿Qué demonios? No No Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero se une a nuestro culto! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijados, y que así sea! ¡Leon! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Demonios! ¡Laboratorio B! ¿Debe ser por aquí? ¡Qué diablos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya no aguanto! ¡Eh! Aún te resistes, hijo mío. ¡Cállate! ¡Suficiente! ¡Maldita sea! Esta vez, debe ser diferente. ¡Ve tú primero! ¡Claro que no! Como te dije, te llevaré a salvo a casa. Aquí vamos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Ashley? ¿Ashley? Estoy aquí Pensé que morirías Estoy bien ¿Tú lo hiciste? Sí Sí fui yo ¿Puedes seguir? ¿Es un mapa? Sí, lo hallé por allí Creo que dice que podemos salir por ahí Somos un equipo, ¿verdad? Sigue así Y me despedirán ¡Ada! Cree que caeré en su trampa Espera aquí No tardaré De acuerdo ¡Ada! ¡Ada! ¡Tú, maldito renegado! ¡Has abandonado el cuerpo sagrado del gran privilegio de ser uno de nosotros! ¡Tú requieres absolución! ¡Tú, maldito renegado! ¡Tú, maldito renegado! ¡Ahh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Yah! ¡Usa esto! Aquí está tu cuerpo sagrado. ¡Usa esto! ¿Qué demonios haces? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. No temas. Está en buenas manos. Daré un paseo. ¿Tú vienes? Creo que ambos lo sabemos. Tomaremos caminos separados. Ya veo. Tendrás que apresurarte. ¿Qué? Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No lo entiendo. ¿Por qué se iría así? Hay que irnos. La isla va a explotar. ¿Qué va? ¿A qué? Sí. ¿Te gustan los paseos? ¡Los amo! Vas a amar este. ¿Estás bien? No lo sé. Eso fue una locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida será cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que me cuidaras más seguido. No me necesitas. Probaste que puedes cuidarte sola. Aunque alguna que otra lección de cuchillos... Vamos. Hay que ir a casa. ¿Condor 1? Nido a Condor 1, ¿me copias? Responde. Que respondas. ¿Esto siquiera funciona? ¡Leon! ¡Leon! ¿Ashley, tú, están bien? ¿Dónde estás? ¡Responde! ¡Leon! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pásame con él Ya conseguí el ámbar Excelente Solo una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que preguntes Todo lo que debes saber es que Una nueva era se acerca Cientos darán sus vidas para que solo uno sobreviva Yo... Solo estoy acelerando el cambio ¿De cuántos millones de víctimas hablamos? De miles Qué ambicioso Cambia el curso Ahora No... 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 No...